¡Hola! ¡Hola, hija mía! ¿Qué tal te encuentras hoy? ¡Genial, papá! Desde que compraste este portátil somos una familia muy unida, nos queremos mucho más Entonces dime, ¿Recuperar el cariño de tu familia? ¿El amor de ella? ¿El amor de él? Pues ahora puedes conseguirlo con un 15% de descuento que te consigo yo Os lo dejo en el link de la descripción, podéis tener todo eso y mucho más ¡Venga, no hay dinero, coño, que eso es algo que os gusta a todos! ¡Compra ya tu portátil Asus! ¡Unos pepinazos considerados números unos en gaming! ¡Con un descuentazo del 15% con el código que os dejo en la descripción! ¡Porque te lo mereces, coño! ¡Ya que soy de youtuber tan guapo! ¿Alguien me pasa el enlace de su canal? ¡Hola! Saludos a todos los que hacéis bocadillos sin pan, ¿qué tal estáis, sobrinillos? ¿Qué tal estáis, cabrones? ¿Habamos hecho una partidilla con el drascavena? Vamos a ver qué tal Y bueno, lo vamos a llevar a la mitad, ¿vale? No jugaba antes en jungla, pero bueno, anteriormente es una FK Me ha habido todos fedadísimos y me ha parecido roto, pero normal, ¿sabes? Pero vamos a jugarlo en la midden, que creo que con este arma que empieza puede estar bastante bien Así que vamos a ver ¡Qué rascavenicas! Vale, voy contra Galios Galios duro Tiene... Los manos que tiene un engage es súper fácil O sea, tengo unos tiricos aprovechando el rango Y que tengo una espadita que me cura También está bien Lo digo por la... Por la de esto, ¿eh? Por... O sea, no es que me cure el arma Es imposible explicar a este campeón in-game, sobrinillo, que tiene demasiadas cosas Pero lo vais viendo, ¿eh? ¡Pum! Mira el rango de esta arma, por ejemplo, qué belleza O sea, me cura por la Doran, ¿eh? No porque esto me dé curación Que la otra sí, ahora puedo hacer así, mira Y me curo ¡Pum! ¡Está guapísimo! ¡Está guapísimo! Ahí va Vale, voy a irlajiteando con esto Tampoco quiero estar tolada a esto Porque esta la quiero para hacer un all-in, ¿eh? Que vale para eso Y lo voy a curar un poquitín Vale, ya me cambia esta Ya abusamos del rango, ¿eh? No voy a abusar demasiado Porque lo malo que tiene es que no tiene movilidad, cabrón Pero mira el rango ¡Pum! El rango suena loco Una payasada, ¿eh? Cuidado ahí Eso se va a tener que acercar a darle Porque con un tornado se llevará solo uno, ¿eh? Así que cuando se hace que le ponemos hasta arriba O los pierde, los pierde Vale, mejor, mejor Se compra así, ¿eh? Mientras lo voy atacando farmeito Cuidado ahí Tirito Vale, vale, está bien El rango de esto para empezar en línea es buenísimo, ¿eh? Para ir poquillando Y en cuanto la gaste Me vuelvo loco ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! No calculo los tiempos de tiro, tío Y cada arma tiene el suyo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Pum! 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 ¿Qué pasa aquí? ¡Ojo! ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Pues es que quiero gastar esto, tío Estoy más pendiente de las armas ahora mismo que del farmeo, ¿eh? Para el me voy a curar ¡Ojo, eh! Como lo he puesto Y eso ha pegado un montón, tío ¿Cuánto me he quedado? 31 31 balas Soy que no mirando eso, tío Que lo necesito, ¿eh? A mí Tío, voy a centrarme en farme, ¿eh? Que no estoy... Mira ¡Pum! Ay, pensé que iría por aquí Vale En el PB hay mucho lag, ¿eh? Es muy difícil tanto lagitear como dar habilidades muy complicados Ahora lo intento, ¿eh? ¿Vale? ¡Ey! Yo no sé tampoco lo gordo que es el tiro ese O sea que no... Vale Vale, vale Y además estoy con el arma, ¿eh? Cuidado Vale Los rutos ¡Pum! ¡Mira, mira! Los rutos ¡Pum! 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 Hostia, chaval Y justo me salió Creo que no te iba a gankear Se me gastó la bala Y me salió el... Una Que es como la H, ¿vale? O sea, mete slow Pero además puede apretar el botón Da igual donde estéis Los rutas Si las has pegado Te pueden... Puedes darle básicos a más de uno, ¿eh? Voy a gastar esta, tío Es que me gusta demasiado la roja Para uno contra uno Creo que es lo mejor, ¿eh? Todo lo que pega Vale No voy a ir a comprar Porque le puedo ofrecer aquí De hecho, no debería estar pegando básicos yo ahora Joder, pierdo gordo Vale, me voy a subir daño, ¿eh? A D Me subo la Q O sea, a la primera opción Me refiero Ya, aquí no subes habilidades Se suben solas, ¿eh? Lo que le sube es la... Es... La pasiva Joder, no voy a pillar ni un puto bicho, ¿eh? Aún así voy mejor de farm Vale, está bien Vale, aún me va a quedar balas Cuando él llegue, ¿eh? A mi farm me ando con esto Porque voy a hacer una liada Ya verás Ya verás como me vuelvo loco Sobrenillo Que está volando ahí Cuidado, ¿eh? Vale, va, está bien Te voy a intentar salvar No te pillas, ¿no? Vale, vale Fuera, fuera, ¿eh? Fuera, fuera Que te cansa Vale Está bien porque estaba perdiendo el aquí farmeo Vale, voy a usar la roca aquí para... Quizá para pusear Que también pusea bien, ¿eh? Creo Vale ¿Qué parece algo así? Pa, 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 pa Ah, pues Pusea o pusea Le falta algo para pusear más fuerte, ¿eh? O sea, solo tiene un arma, joder Puedo fire más cosas Eh Está muerto, ¿eh? Espera, tíricos con esto Tíricos con esto Tíricos con esto Igual, eh, no me llega el otro Tíricos con esto Lo enruto Cambio de arma Tíricos con esto Eh, me flasheó No tiene nada, ¿eh? Creo Mira Pa, 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 pa Pum, pum, pum Pum, pum Lo enruto ahí Pum Y está muerto, ¿eh? ¿Qué arma tengo? ¡Hostia! Pongo torre Cuidado, eh Cuidado, 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 cuidado Cuidado, no tengo nada ¡Ay! No te puedo ayudar, Mico No tengo nada, ¿eh? Bueno, está bien Me tengo que ir, tío No tengo TP Bueno, está bien Llevo dos kills Vuelvo loco, tío Es que hay armas que te incitan a la locura, ¿eh? La roja es que es para meterte dentro Y soltar hostia a todo Cristo Con un poco de suerte Con este arma limpio muy bien, ¿eh? Voy a ver si puedo limpiar todo esto bien ¿Vale? ¡Uy, qué bien limpia! ¡Uy, qué bien limpia! ¡Uy, qué bien limpia! Al menos no he pierdo toda esa experiencia No, tío Es que no estaba mirando Cuidado Se muere, se muere ¡Venga, tres kills! ¡Venga, va! ¡Esquive! ¡Estaba en la tienda mía! Fíjate, lo esquive con un tick, ¿eh? Madre mía Buenísimo Está bien Oh, me puedo pegar un bug que flipas, ¿eh? Creo que este item está rotísimo con este bicho Por el... Por el blanco, ¿eh? Por el arma este que tengo ahora Aunque no me lo puedo acabar Botica Que voy descalzo Y una poción de la victoria Para los trades ¿Vamos? Creo que el daño del campeón está un poco exagerado ¡Venga, va! Tengo ya cuatro ¡Hostia, verdad que no me estaba dando esto, tío! Doce ¡Uf! Ahora mismo tengo más veinte de daño, ¿eh? Más veinte de AD Que con esto, ¡ojo! ¡Venga, va! Cuidado, ¿eh? Cuidado con el Galius Voy a poner esta Esta para limpiar es demasiado buena ¿Sabes? ¡Buah, si viniese este ahora Con toda la arma esta Mira, algo así ¡Pum! Justo se me ha pasado Este arma con la secundaria que tengo es la que menos me gusta Así que quiero gastarla, ¿eh? Cuidado con el Galius, ¿eh? Me da mucho miedo que no tenga movilidad campeón Porque teniendo dos tanques de CC Como me pillen no salgo, ¿eh? ¿Vale? O sea, rápido Que está abajo, ¿eh? Voy a ver si saco chapa No, no voy a sacar chapa Voy a ayudar aquí, ¿eh? Que se va a liar ¿Ve? A ver, ya no Está muerto ¿Vale? Me voy a entrar ahí Cuidado Téngan ustedes cuidado ahí, ¿eh? ¡Pum! Tirico 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 ¿Vale? Ya, ya, ya lo sé ya Si no tiene R, de todas maneras no me pilla Creo que lo ha gastado ¿Vale? Este ya me lo preparo bien Vale, y la siguiente arma es la roja Es que hay que ir mirando todo eso, tío Porque cuando se me gaste esta Ya cuento que me darán la roja Que es la que más me gusta con el Chakram Chakram le llamo yo No se llama así el arma Pero voy a intentar un Olin Cuando lo tenga A ver, a ver qué tal, ¿eh? Estoy de prueba Igual me muero Tirico Tirico Ahí abusando del rango, ¿eh? Tirico aquí Vale Vale, ya lo he gastado, ¿eh? Eso era lo que yo quería ¿Y esto me cura? Vale, ahora tengo que Ahora quiero probar Porque quiero, igual muero Pero quiero probar un Olin Con esto Creo que el daño de este arma Con la blanca Cuando cambias Pues te carga un montón de Chakram Eh, lo que hace la blanca El Chakram Como yo le llamo Lo que hace es que Por cada habilidad que pegas Te sale un Chakram extra Después cuando pegas Pega también contigo Y puedes sacar un montón con esto A ver si deja jugar tan Tan cagado a este señor ¿Quieres darte conmigo? Falta un huevo Bueno, ahí porque Por ahí saltaría la Si viniese la cigüeña, ¿eh? Joder, tío Quiero pegarme Quiero pegarme No me deja Quiero pegarme No me deja Sorrerillo Para mí, voy Joder, ¿qué puede estar la cigüeña? Viene, viene el árbol, ¿eh? Que me quiero pegar Vale Hay que pegarse, tío Quiero probar esto Tengo el combo de armas Que quería probar ¿Eh? ¿Habé un millo? Cuidado, se han visto Habéis cruzado por todo el medio Cuidado Cuidado, ¿eh? Debe que se me gaste, tío Bueno, me quedan bastantes tiros Vamos, vamos, poseo Gente más cobarde Vale, al menos Si te da la cigüeña No viene Podemos pegarlo, por favor ¡Pum, pum, 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 pum! ¡A la cambio! ¡Pum, pum, pum! ¿Cómo está ahí? ¡Pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Cambio otra vez! ¡Ay, el Ignite! El uno contra uno se lo ganas cualquier cosa, ¿eh? Es lo que os he dicho. Para el uno contra uno sos Cristo. Bueno, mumillo. Vamos. El uno contra uno es invencible, tío. Pega demasiado. Pega con este combo que yo quería probar. Mira. Ahora hago así. Lo cargo. Y ahora cambio esto. Mira cómo tira torre. Ahí esto. Mira. ¡Pum, pum, pum! ¡Uy, si me acerco pega más rápido! ¡Oh! ¡Joder lo que pega, chaval! ¿Lo habéis visto? ¿No? Uno contra uno a una. Pega mucho, tío. Y no tenía armas de uno contra uno, ¿eh? ¡Ojo! No tenía armas de uno contra uno y me la he follado. ¡Estad, estad! ¡Dámelo a mí! Vale. Joder, se me olvida esto, tío. Como no me sale aquí, no lo veo. Ah, tal es pi. O sea, aunque tienen tanques, podría estarme subiendo la penetración. Pero como es porcentual, te salen más a cuenta más adelante, ¿eh? Mira, va. Hostia, este bicho, este bicho lo que pega. Pega muchísimo. El daño que tiene me parece exagerado. Tiene que para ser un campeón nuevo no tiene movilidad. Cosa que todo lo que se hacen tiene. Pero se lo han compensado con un daño que no tiene sentido. Bueno, gané porque me metí dentro de la W. Si me hubiese querido huir yo y quitar hacia atrás, me hubiese matado. Pero cuando vi la W, le quité hacia adelante, ¿eh? Por eso no me puedo dar y curarse, ¿vale? Vale, va. No tengo visión de nada, pero es que me da igual que... Si lo hay, quiero pegarme, tío. Quiero pegarme con la gente y no me dejan. Uy, reinicia ataque eso, ¿eh? La marca reinicia ataque. Eso estaría roto, ¿eh? Mientras no me vengan yo aquí. Ya vendrán a ver si conmigo. ¿Qué tengo de segunda? Vale, tengo la roja. Tengo que gastar esta. Vale. Tiro eso porque me gasta 10, ¿eh? Básicamente. ¿Estoy a pegar a las torres? No creo. Dos tiricos y cambio, ¿eh? A ver qué... Y me dan la roja, que era la que quería. Y esta es la que ccea. Vale. Está bien. Joder, es que tienes que ir adaptando. Este campeón va a tener más... Es solo eso. No es skillet, ¿eh? Es eso. Es acostumbrarte a las pasivas y saber en todo momento qué tienes. Y los combos. ¿Ugo un gage? El sobrinico Golfo se lleva a eso. Bueno, ya lo vamos a poner hasta arriba, el sobrinico Golfo. Lo único que no sé es si tiro la culera a la torre. Priorizar a la torre. No lo sé. ¡Miren! ¡Dale, dale, dale! Ahora cambio, los ceceos Ya la vuelvo a cambiar Ay, otra vez Gracias, Lepicard Gracias, amigo Gracias, Golfo Esto está roto, el daño que tiene es un siseteo ¿Esto cómo me ha bajado un Maokai? ¿Esto cómo me ha bajado un Maokai? Me cago en mi puta vida Buah, este es cristo, ¿eh? ¿Dónde va a tirar el escudo negro? Vale, si pillo esta, mira ¡Pum! Oye, ¿por qué no lo hace ce? ¿Por qué no se quedó enrutada? Le di antes, no sé Cosas que te voy a aprender ¿Qué hago esto ahí ya? Oh, tengo chakra Este combo es malísimo, tío El chakra con esta no aprovecha ninguna de las dos Así que tengo que gastar una, ahí gasto esta, ¿eh? Que esté jugando a la Olimp Para eso necesito la otra Gasta tirico ahí, coño Hostia, pues no voy mal de fano Yo sé que he fallado al principio muchas tontas Porque estaba centrándome más en las armas y tal Vamos a luchar el dragón, ¿eh? Hostia, ahora no tengo la mierda esta de Hostia, pero la R con esto está rotísimo, ¿eh? Secea muchísimo Mete 99% 99% de ralentización ¡Ojo! ¡Gracias, Badiola! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias, Golfo! ¡Agradezco ya a vosotros! Eso es vuestro, ¿no? No hace que no tenga visión Tuve ese flasheado, ¿eh? Lo que pasa es que esa se mete el escudo negro Aquí 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 Sí, sí, tranquilidad Si queréis entrar, entráis, ¿eh? Yo no lo voy a... Lo voy a decir yo que no Vale Hoy este combo sí me gusta A ver, hago así Veis, pega con ese arma adicional Y tengo dos cargadas Tengo que cargar un montón, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! ¡Pero acabo de ver! ¿Qué se ha prendido? ¡Dejadme pegarme, coño! Joder, ahora que tengo un montón de marcas, ¿eh? De hecho, hago así Meto otra marca Y ahora mirad, ¿eh? Lo que le voy a pegar a esto ¡Pum! 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 Tío, ya se me ha gastado A ver Vale Joder, tío Es que me están pegando muchas cosas Divertidísimo, ¿eh? El campeón es divertidísimo Ahora tengo el lanzallamas Que me quedan 13 tiros Y esta, que es la que quiero Para bustear Si pilláis algo aquí, lo estruyo Lo estruyo, ¿eh? Con el rascavenas Tirad, tirad Tirad pa'lante Si queréis, si queréis Diviamos, ¿eh? Que yo tengo más daño Del que pensáis Entras, entras por aquí Entras, entras, por aquí Entras, entras, entras Entras, entras, entras Entras, entras Que yo te sigo Entras, entras, entras Tanquea tú ¡Eh, eh! ¡Pum! 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 Vale Voy a tirar Pus con esto Para pillar pasiva Lo malo de la otra Es que está rota Solo con la roja O sea, la del chakra Que vuelve ¡Pum! ¡Pum! Está rota solo Con las dos armas Que lo cargan rápido Con esta, por ejemplo Es una mierda Porque cada cu que tira Solo te da un chakra Con la otra es que Pegas una cu y te cargas todo Es cuando se prende la huella Vale, va Esto también hace que pegue más rápido Pues pega cuando vuelve ¿Eh? ¿Qué divertido, tío? ¡Ah! Me gusta el campeón, tío Han hecho un buen trabajo O sea, me mola Me parece divertidísimo jugar Y el rotillo Depende como lo mire Depende de las armas que tenga roto Y depende de las armas que tenga balanceado Pero hay combos de armas que están rotas Vale, tengo esta de secundaria ¿Quién se come una? Vale Me había abierto hueco para pegar La habéis cagado ¡Me he cagado! ¡Eh! ¡Va, va, va! Cuidado, eh No me lo quería comer yo Vale, he ganado un chakra nada más No he podido pegar mucho ahí ¡Venid, coño! Joder, en toda la parte buscamos A pegarme y corren de mí Me tiré en pánico Será que el ilustre ¡Mire! ¡Mire! ¡Madre de Dios! Y ya verá ahora ¡Oh! ¡Dale! Es que tiene la mierda esa ¡Oh! ¡Dale, dale, dale! ¡Oh! ¿Veis lo que le he pegado? Le he pegado Lo he bajado entero de tres básicos, eh Y no tengo críticos Tengo esto Que es de sustain Eso entra en crítico Y es que guay shoteas a un tío Si cargas chakras, eh Por eso digo Este combo que llevo ahora Es el mejor Para mí El rojo Pega la cupa Y después Y además te cura eso Y después te cargas O sea, así ¡Papapá! ¿Ves? Mirad las chakras que tengo Ahora cambio y todo esto ¡Pum! Habéis visto un básico al mino pequeño Con un ítem Y esto además pega rapidísimo ¡Papapá! ¡Qué rascavena! Ya hasta me he hecho min de esta mierda Está demasiado roto Sí que está rotillo Cada vez que veo cómo funciona Me estoy más seguro Esto tiene más rank Estoy más seguro que está rotillo ¿Ves? ¡Papapá! ¿Ves? ¿Todo eso? Mira lo que pega Con un ítem Tengo que tirar una buena R con esto Quiero ver el CC Inicio, eh Con esto Con esta R Con este arma Meto un slow Del 99% Es una locura Para iniciar va a ser pisto Aquí me la estoy jugando mucho Que saben que estoy aquí ¿Vale? Viene Morganita Me ayudáis aquí Que vive ama, eh Que me hago lo loco Esto tiene un montón de rank ¡Pum! ¿Vale? Enruto ahí ¡Aquillo! Matarlo, coño Me va a tirar la R Quédate ahí Quédate quieta ¡Queda! 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 Vamos, vamos Quería probar eso ¿Has visto el slow? Que dura 3 segundos y medio Que se queda clavado Y después metes en el rutamento Ahí porque había torre Pero si no No tiro para que lo viese ir Eso es una iniciación buenísima Y pega en área, eh Cuidado que no voy a ver el Jhin Está por ahí atrás Tengo que ir Joder, tenía mucha pasta Mira lo que estaba pegando Con 4K ¿Qué me dices? Dame esto Si ya te despiste un montón Con la mierda Solo con la mierda de la pasiva Ojo Y ahora me haría esto Para tener un mejor 1 contra 1 Es un campeón de entrar dentro, eh Cuando tienes la arma esta de cortar Las dos, el tajeo de dicho La roja y la blanca Es de cargar la blanca y entrar a manar Entonces tienes que meter Tienes que aguantar un poco Y entre esto y esto Aguanta bastante Y se cura una locura Ya va Se cura una locura El tío rapero Valgo para todo Valgo para todo Veamos Y ahora Que las cuchillas en área No lo sabía Estoy contigo Un brillo en el cielo Vale Vale Verás que esta solo me da Esta por alguna razón No te carga chakrams, eh Cuando en ruta Es muy raro eso Esta por suelta es la mejor Pero los combos suelen ser de la peor, eh Low, low Lo planto ahí Y luego no tiro para atrás Ante eso Imposible Tenía la R Podría haberla tirado A ver, sigue siendo una Eca Si me pillan entre Entre tres tíos Pues te rompen el culo Pero ojo lo que he pegado Antes de morir, eh Creo que no soy ninguna tontería A ver Me gustaría de hecho Hacerle uno Uno contra uno ¿Qué tiene Red Smite? A esta creo El uno contra uno Creo que se lo gana cualquiera Igualmente Lo malo es el Red Smite Eso sí me da miedo Pero con esto creo que me curo más De lo que puedan hacer Si tengo este arma Que se me va a gastar Eso es lo que me duele, tío Eso me jode de este campeón Que hay armas que te gustan mucho Y dices Buah, vaya combo tengo Pero te pones a pensar Y dices ¿Solo farmeando? O sea, solo andando a los bichos Se me va a gastar, tío No la voy a tener Eso es una puta mierda, eh La sensación es muy mala Oh, me gusta mucho Y no me gusta otro Creo que Bueno, la Gredito Lo tenía que gastar Pero es que después Tener cuatro tiros Esto no me se la cuenta, eh No, no creo que te tengas Que rayar con eso Creo que tienes que ir improvisando Cuando te dan X armas Pues usa X armas Se muere el Noctur Oh, no, sí, se muere Eh Ir apoyando, eh Tengo este arma Que ccea Con la R Y, tamiguitos Y, tío Y, cabrones No le he girado Mira Ay, no le di Vale Le doy así Lo enruto Cambio Pum 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 Ey, no se muere Vale Dale, coño No seas cobardes Pum 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 Joder, pego demasiado Estoy muerto, eh Si tiene esa La escopeta esa En pasillos así Joder, lo que puede pegar Pero te me tengo que curar, amigo Eh Está muerta Vale Puseo yo aquí Estoy subiendo de farmear y todo Eso, no quiero probar weas Este arma también es muy buena Porque cada Q Píllalo, por favor Píllalo Cada Q Pum Te carga un montón de chakra Vale Mira, mira, mira Mira lo que le voy a pegar a la torre ¡Pam! Se había vivido a saltar el cabrón este Ahora está bien, eh Lo que he pegado ahí en un momento ¡Que no, hombre! ¡Que no! ¡Que me curo más! ¡Que me curo más de lo que me hace! ¡Que me curo mucho más de lo que me hace! ¡Ya, mira, 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 no, ti! ¡Pum, pum, 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 pum! Por eso os digo que El ítem del baile sangrito me parece demasiado bueno No, no me puedo curar tanto Está muerta, eh Está bien No sale, no sale Sí, se cura muchísimo con ese ítem Este ítem creo que va a ser Normalmente hay algunos adekaris que se le hace algún ítem de sustain Y estoy seguro que este se va a jugar con esto Porque tiene Con esto, eh Tiene algunos ataques como ese O como el de las cuchillas O sea, las dos armas que me gustan Recombinadas Esas dos con este ítem son demasiado buenas, tío Pues te cura excesivamente Ahí no podía Porque estaba a un toque literal Me han tirado más rojo Me han tirado una R No voy a hacer nada, pero En uno contra uno Creo que a Camila la reviento, eh Vale, tengo una arma roja Tengo esta que la tengo que gastar Voy a gastarla ya Esto sí lo puedes hacer, eh Es que como soy muy listo Voy a gastarla Y así me pasa ya A esta que tampoco la quiero Y esa no la puedo gastar, eh Pues no, ahora Vamos a cambiar Vamos a jugar Es que estoy todo el rato buscando Estados armas Vamos a jugar con la de rango, eh Vale, así la gasto Voy a jugar con la de rango Y con la de stunear, eh Creo que eso va a estar bien Mira Vale, esta y la de rango, eh Vale ¡Ey! Porque le puedo meter una Q Dale desde cualquier sitio Enrutarlo desde ahí Voy a probar eso Por favor, déjame dar un vasito Quiero probar el Quiero probar la we Vale Hago así Voy a esperar hasta que salga afuera Si es que se va Vale, no lo he necesitado Pero veis como estaba marcado Entonces yo lo que tenía que hacer Era cambiar Y entonces lo puedo enrutar O sea, a ver Si hubiese enflaseado algo Lo enrutaba y lo dejaba ahí Ah, está bien conectar A ver Mira, le doy ¡Pum! Vale, es que tiro el enrutamiento Antes no se lo ha enrutado Por lo mismo Tengo que esperar a que llegue Puedes utilizarlo Antes de que llegue Y no se activa Vale Bueno, saberlo ¡Poned aquí, coño! ¡Poned aquí, tó! Madre mía, ¿eh? Como defendemos a los compañeros Vale, le voy a probar otra vez esto Con la cuesta puedo utilizarlo quizás ¿Ve? ¿Ve? ¡Pum! ¡Ay, sí! En el enrutado, lo habéis visto Lo más que salió el efecto Y ya se tiró eso Este arma está roto Este, por suelto Es el arma más fuerte O sea, con la cometa Pase así Joder, tío Estoy resfriado, ¿eh? ¡Como mi puta vida! A ver, coño Dejadme probar eso Mira ¡Pum! ¿Ves? Cambio ¡Pum! ¿Ves? Le pego en los rutos ¿Habéis visto, no? Lo que os digo Por eso con el arma de mucho rango Lo puedes rutar súper fácil Dejadelo y lo pego ¡Pum! Enrutado Ah, no, que no lo tengo ¡Ay, sí! Enrutado Ignite está muerto, ¿eh? Está muerto, está muerto Uy, que tiene... Estoy enseñando muchos combos de armas Que me estoy aprendiendo en esta misma partida, ¿eh? El blanco y el rojo ya lo probé Ya se veía que eso iba a estar roto En uno contra uno Ya he visto lo que le he hecho antes al Galio Es demasiado fuerte en uno contra uno O sea, este con la roja Es el combo más fuerte uno contra uno Este en pasillo Ya habéis visto que puedes liarla muchísimo Pero, por ejemplo, ahora he descubierto el... Que la de rango O sea, la... Esta que tiene tanto rango Y la Q tiene un rango bestial Pues, por ejemplo, A él es de aquí hasta aquí con la Q Irte aquí Pegarle la hostia de la marca Porque no tiene límite de rango Y enrutarlo después con la otra Así tienes la... La negra de segunda, ¿eh? ¡Hola, qué guapo! El rascabena, chaval Divertísimo, ¿eh? ¿Podemos forzar eso? Vale, dale Anamico, qué gasto esto Tengo esta Vale, vale, tengo el combo, mira ¡Como! Mira todos los chongas que tengo Ahora haga así ¡Pah! 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 El daño es una payasada de eso Ese combo en daño es... Excesivo ¡No os vayáis, cabrones! ¡Amba, qué hora han dejado! ¡Voy, eh! Que llego yo Voy con esta ¡Que no, coño! ¡Pah! 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 ¡Que venga! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí que te parto un dos! Joder, que tengo todos los chagrán preparados Que ya no ¿Vale? ¡Pum! ¿Eso funciona? Claro, cuando... Es que cuando está con este arma Lo que he hecho es curarme, ¿eh? Con esta arma te cura Cada arma le da una mierda ¿Se ve con Natorraki? No da igual, la mato ahora ¡Pum! ¡Pum! ¡Ven aquí, coño! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Cobarde! ¡Callina! ¡No viene! ¡No viene! Mira que le he insultado duramente Bueno, golpes, me parece que es una puta payasada lo que es el daño y las capacidades del personaje pero es que un personaje que no es skillet de hecho no es nada skillet pero sí que es de aprenderte todas las mierdas que tiene y todos los combos de armas por ejemplo, yo ya he sacado 2 o 3 combos de armas que tienen sinergias muy buenas pero es aprenderlo más y acostumbrarte a ello y una vez tienes eso, creo que este campeón va a estar excesivamente OP que tiene de malo que una de carry sin armas entonces, depende de qué campeón a ver, da igual que tú le pegue mucho y tal cuando eres con un talon que va 8-0 te puede meterse en la air y saltarte y deletearte el tirón ahí va a ser pues como cualquiera de carry que no tenga movilidad ahí estará pillado de huevos pero el daño y las posibilidades que tiene me parece una payasada y me parece que está rotísimo en ese aspecto así que nada, golpes espero que os haya gustado la partidilla y nos vemos en la siguiente venga amigos, hasta luego